En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos este encuentro al amor de Dios, que es el que nos mueve. Me gustó mucho esta frase que ustedes tomaron de San José María Escrivá de Balaguer. Ahora, el apostolado es un desbordamiento del amor de Dios. Amor de Dios que se desborda, que ha llegado a nosotros, y que a través de nosotros quiere llegar a otras personas. Con esa conciencia, pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu el que nos dé las palabras apropiadas. Que yo pueda hablar lo que le agrada a Dios. Y que cada corazón pueda recibir exactamente aquello que está necesitando. Nosotros nos presentamos ante Dios como personas necesitadas. Como aquellos que en este momento somos como indigentes. Pero nos estamos acercando a un Dios que tiene mucho para darnos y que quiere darnos mucho. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo con esta sencilla melodía de un himno muy conocido. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas sin funder. Calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos acercarnos al tema del apostolado, de nuestro servicio en la iglesia. Vamos a mirar este tema con una cierta profundidad. Nuestra enseñanza el día de hoy va a tener cuatro partes. Primero, vamos a hablar de la fuente primera. Dios nos amó primero. Y vamos a hablar del triple asombro. En segundo lugar, después de hablar del amor que Dios nos tiene, y del amor que despierta en nosotros, amor que empieza por el asombro, vamos a hablar del amor al prójimo. En tercer lugar, mencionaremos el testimonio de los apóstoles, apóstoles, porque la palabra apostolado, pues, viene obviamente de apóstoles. Y no podemos pasar por encima de aquello que sucedió en las vidas de aquellos doce. Y finalmente, después de este recorrido, llegaremos a nuestro apostolado. ¿Cuáles son las características que ustedes pueden ir viendo? Son siete características principales de nuestro apostolado. Empezamos por Dios, porque Él nos amó primero. Esa es una frase que encontramos en la Biblia, en la primera carta de Juan. La frase un poco más completa dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Si Él nos amó primero, pues, quiere decir que hay que descubrir ese amor. El apostolado solo puede partir de ese amor. No es en primer lugar una iniciativa nuestra, que eso quede muy claro. No es en primer lugar una iniciativa nuestra. La iniciativa es de Dios. ¿Cómo descubre uno ese amor primero? Lo descubre de muchas maneras, ¿no? Uno lo puede descubrir en la naturaleza, lo puede descubrir en la alegría de su familia, lo puede descubrir a través de la oración de gratitud. Pero hay tres lugares privilegiados en los que el amor de Dios produce un cambio en nosotros. Esos tres lugares, yo los he llamado aquí los tres asombros. porque una cosa es sentirse uno agradecido con Dios, lo cual está muy bien, y otra cosa es sentirse asombrado. El asombro está indicando la profundidad de conciencia que uno toma de eso que está recibiendo. Cuando recibimos algo sencillo y pequeño, seguramente decimos la palabra gracias. Pero cuando nos dan algo que es mucho más de lo que esperábamos, entonces se produce asombro en nosotros. Ahí entonces estamos diciendo como tres expresiones del amor divino que suelen despertar y que deben despertar asombro en nosotros para que lleguemos al verdadero apostolado. Porque una cosa es cierta, el amor es transformante, el amor es como el fuego que no deja las cosas iguales, el fuego siempre destruye algo y purifica algo. Pero el fuego tiene que tener su temperatura. Un fuego frío, si una cosa así existe, no produce transformación. Tiene que tener temperatura para llegar al apostolado, para llegar a amar al prójimo de un modo transformante, porque finalmente se trata de eso, de amar de un modo transformante. para llegar a eso hay que tener temperatura, hay que tener fuego. Esta santa tan querida por mí y por muchos, Santa Catalina de Siena, tenía una frase que se recuerda en su lengua original. Decía ella, La mía natura es fuego. La mía natura es fuego. Mi naturaleza es fuego. Una persona que había pasado por el asombro. El asombro es lo que te incendia. Si no hay asombro, no hay apostolado. Por eso en la segunda parte, vamos a hablar de las fuentes dañadas y de las fuentes insuficientes. Y te vas a dar cuenta que las fuentes dañadas son las que no tienen fuego y las fuentes insuficientes son las que tienen un fuego menor. Llamémoslo así, un fuego tibio. Cuando se quiere purificar un metal, como por ejemplo el oro, no basta cualquier fuego. Hay que elevarse muchos cientos de grados. Si no, no se produce la verdadera purificación. Para refinar el oro se necesita temperatura. Entonces, ¿cuáles son esas obras de amor de Dios que elevan la temperatura de manera que uno pueda decir con Santa Catalina, la mía natura es fuego, mi naturaleza es fuego? ¿Cuáles son? El asombro de ser perdonado. ¿En qué texto bíblico encontramos esto? Bueno, lo encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 19. lo encontramos en Gálatas capítulo 1 y 2. Lucas 19 nos cuenta la historia de un hombre que vivía la idolatría del dinero. era un cobrador de impuestos de los de aquella época. La Biblia los llama publicanos. Este cobrador de impuestos se llamaba saqueo con Z. Jesús se hospedó en la casa de saqueo. Jesús, que tiene su corazón en llamas. Jesús, que dijo, fuego he venido a traer a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Jesús entró como una llamarada transformante en la casa de saqueo. ¿Y qué crees que pasó? Saqueo cambió, fue transformado. Si Cristo traía fuego transformante, saqueo fue transformado. ¿Cómo fue transformado? Pues, ahí tienes lo que él dice. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Teniendo en cuenta que era un hombre muy rico, te puedes imaginar la donación que iba a hacer. No contento con eso, añade. Y si a alguien le quité algo, le voy a devolver cuatro veces. Ni siquiera la ley de Moisés, que era tan estricta, obligaba a una restitución cuádruple. Saqueo estaba ebrio, de amor. Jesús lo declara cuando dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Saqueo estaba experimentando el asombro de ser perdonado. También el apóstol San Pablo dice, cuando el que me escogió desde el seno de mi madre me llamó. Y también dice, cuando se dignó revelar a su hijo en mí. Y ya ves cómo cambió la vida de Pablo hasta el punto de poder decir, ahora ya no vivo, es Cristo quien vive en mí. había sido transformado. ¿Qué lo había transformado? El fuego del amor de Dios. En primera Timoteo, capítulo primero, dice San Pablo, ha querido mostrar en mí toda su misericordia. Ese es Pablo. Eso es lo que está sucediendo en su vida. Entonces, nosotros tenemos que tener el asombro de ser perdonados. Usted ha tenido ese asombro, usted lo ha vivido. ¿Alguna vez ha llorado de puro gozo de pensar qué bueno es Dios conmigo? ¿Alguna vez ha sentido como suyas las palabras que dice San Agustín? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. y deforme como era me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Son palabras de uno que se siente perdonado. Todo cristiano tiene que tener esa experiencia, la experiencia de ser perdonado. Pero cuando hablo de la experiencia de ser perdonado, estoy hablando de la capacidad de descubrir cuánto tiene que perdonarme Dios. El que no se siente necesitado de perdón no va a experimentar jamás el asombro de ser perdonado. Si acaso dirá le conviene a Dios perdonarme, cuidado no. Qué tristeza. Entonces, primer fuego que eleva la temperatura y nos va preparando al apostolado, el asombro de ser perdonado. Segundo fuego, el asombro de ser creado. Descubrirse creado por Dios no es solamente descubrirse existente en el mundo, es descubrir que yo soy una flecha disparada por la mano divina. Quiero decir que mi vida tiene un propósito y que a ese propósito quiero ir con la velocidad y con la puntería que tiene esa flecha. Soy de Dios, soy de Dios, Él me ha creado, soy obra suya. Esto es demasiado grande, descubrirse obra de Dios, porque eso significa mi vida tiene propósito, no soy el resultado del azar. No vengo de la nada hacia la nada, sí vengo de la nada porque yo no existía, pero no voy hacia la nada, voy hacia aquel que me amó y me dio el ser. Dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. eso es propio de aquel que ha descubierto que es criatura, soy de Dios. Uno lo puede descubrir de una manera un poco abstracta, simplemente racional, pero para percibir lo que esto ha hecho en las vidas de los santos, yo me remito a aquellas palabras de esta mujer encantadora, bendita santa, Teresa del niño Jesús. Dice Santa Teresita, al mirar los miembros del cuerpo de Cristo, no me reconocí en ninguno, eso lo dice ella en su obra Cumbre que se llama Historia de un Alma, ella se estaba preguntando el para qué de su vida y encontró una respuesta fíjate esta respuesta tan sintética y tan increíblemente profunda de una jovencita, recordemos que Santa Teresita murió antes de cumplir 24 años de edad, dice ella, ya sé cuál es mi lugar, en la iglesia yo seré el amor, parece una frase demasiado grande para una vida tan breve, pero eso fue lo que ella encontró guiada por el Espíritu Santo, se descubrió criatura, soy de Dios, Dios tiene un plan para mí y cuando ella descubrió en la iglesia seré el amor, ese descubrimiento la colmó la colmó de gozo, ella lo describe, busca esa frase en internet después y lee el pasaje completo de historia de un alma, como ella fuera de sí con desbordante alegría, repite, seré el amor, seré el amor, tal vez esa frase no te dice tanto a ti o a mí, esa se la dio el Espíritu Santo a ella, tú tienes que encontrar tu frase, el asombro de ser creado, mi vida tiene sentido, pero si en esta tierra estoy llamado a servir a Dios, principalmente sirviendo al prójimo, más allá de esta tierra, estoy llamado a la eternidad y estar llamado a la eternidad significa que voy a compartir para siempre, óyeme eso, para siempre, el amor es unitivo, el amor siempre quiere eso, unir, por eso los que se aman quieren abrazarse, quieren besarse, quieren tocarse, son expresiones corporales, que se relacionan con el deseo de la unión, pues yo estoy llamado a la perfecta unión con Dios, a eso estoy llamado, por eso decía San Pablo en la carta a los filipenses, por mí, yo quisiera irme ya para estar con Cristo, pero si puedo ser útil a ustedes, les dice a los filipenses, entonces yo ya no sé qué escoger, pero fíjate la primera frase, por mí, de una vez con Cristo, qué más demoras, esta es la grandeza de las vidas de los santos, y este es el triple asombro, llamados a la eternidad, cuando una persona ha llegado a este tercer asombro, se conmueve al escuchar esta frase del evangelio de Juan, dice Jesús a sus discípulos, me voy, pero volveré y os llevaré conmigo, me voy a prepararos un lugar, me voy a prepararos un lugar, ¿no te conmueve esa frase? que Jesús está preparando tu lugar, qué hermoso, entonces, terminemos esta primera parte, todo empieza en Dios, hoguera infinita de amor, y hay como tres llamaradas que cuando llegan a nuestro pecho, elevan la temperatura y nos preparan para ser verdaderos instrumentos de transformación en las vidas de otros, esas tres llamaradas son los tres asombros, el asombro de ser perdonado, el asombro de ser creado, el asombro de ser llamado a la eternidad, cuando uno pasa por ese asombro, de inmediato brota en el corazón la necesidad de amar, dice la doctora de Siena, Santa Catalina, el alma, viéndose tan amada, no puede excusarse de amar, viéndose tan amada, no puede excusarse de amar, una buena comparación se puede hacer con un torrente, supongamos que tienes un terreno y a ese terreno llega impetuoso un torrente que baja de la montaña, podrás tú frenar ese torrente, incluso si intentas represarlo, ya sabes lo que va a suceder, el agua se acumulará y se desbordará, es imposible detenerla, lo único que puedes hacer con ese torrente es dejarlo correr para que bendiga otras tierras, eso es exactamente lo que Dios quiere con nosotros, que el amor que ha tenido su fuente en él, no se detenga en nosotros, sino que llegue al prójimo, pero aquí tenemos que hablar de fuentes, porque hay fuentes dañadas de amor al prójimo, que por supuesto van a arruinar todo apostolado, son fáciles de identificar relativamente, la ganancia, dinero, la fama, que me reconozcan, que yo tenga miles y miles y miles de seguidores, el poder, qué impacto el que tengo yo en la gente, el afecto, cuánto me quieren, a mí sí que me quieren, cuando uno está obrando movido por estos amores, cuando uno está apoyándose en esas fuentes, decimos que está apoyándose en una fuente dañada, porque por ejemplo, el que busca ganancia, no hará verdadera evangelización, de hecho, dejará sin auxilio a muchos que necesitan, porque no le reportan dinero, y lo mismo hay que decir del que busca fama, poder afecto, cuidado con la palabra afecto, por favor, que uno muchas veces no se da cuenta de todo el cariño que uno espera recibir, no es que uno quiera que la gente se enamore de uno, no, más bien que muchas veces uno sí quiere que la gente sea, uno dice, por lo menos agradecidos, oiga, por lo menos agradecidos, no te das cuenta, que el que está buscando, que estén por lo menos agradecidos, ese que está buscando eso, en realidad, está buscando una forma de cariño, entonces, esas son fuentes dañadas, y el que se alimenta de una fuente dañada, se le acaba el impulso, se le acaba la gasolina, tristeza, se le acaba la gasolina, las fuentes dañadas, el que quiere el poder, no quiere las ovejas, me parece que es San Agustín el que dice, como hay tantos a los que les gusta el nombre de pastor, pero no les gusta lo que entraña ese nombre y sigue haciendo correcciones a los que buscan así el poder. Las fuentes dañadas siempre arruinan el apostolado. Hay otras fuentes que no lo arruinan, pero sí lo empobrecen, pueden llegar a debilitarlo bastante. Las llamamos las fuentes insuficientes. ¿Cuáles son esas fuentes insuficientes? son las que se apoyan simplemente en motivos humanos. Por ejemplo, la simpatía, la compatibilidad, la colaboración, la filantropía. Expliquémoslas brevemente. Vamos a suponer una persona que tiene una gran simpatía por los jóvenes. Se siente a gusto con ellos. Le gusta estar con los jóvenes, pasar rato, vivir sus aventuras, ser su confidente, tener sus alegrías, también sentir el cariño de ellos y de ellas. Eso es simpatía. ¿Quedó arruinado ese apostolado porque se basó en la simpatía? Tal vez arruinado no, pero sí puede quedar empobrecido, te lo demuestro. Puede quedar empobrecido por esta razón, porque cuando el apostolado se apoya en la simpatía, tú vas a tratar inconscientemente quizás, vas a tratar de evitar lo que pueda incomodar a la otra persona. Entonces, por ejemplo, si ya sientes que los jóvenes, por seguir con ese ejemplo, que los jóvenes te quieren y te quieren y te quieren, muy posiblemente vas a evitar los temas que tú sabes que ellos no suelen recibir bien. Por ejemplo, temas de castidad. Ay, no, no, castidad, no, porque se pone uno a hablar de castidad y eso, eso no, ellos se complican, se incomodan, mejor no. No, cuento siempre la historia del sacerdote y las pizzas, porque es una historia verídica. Este es un sacerdote que precisamente tenía muy buena amistad con varios jóvenes adultos, no tan jovencitos, ya mayorcitos, algunos profesionales. Había como una serie de parejas, algunos novios, otros casados, y se querían mucho, y querían mucho al padre, y lo invitaban, le invitaban cosas al padre. Por eso la historia de las pizzas. Ustedes saben que nosotros los sacerdotes a veces podemos pasar por tiempos de mucha soledad. Entonces que a uno lo quieran, que a uno lo tomen en cuenta, que a uno lo inviten, que a uno esté en una reunión amable, ay, eso es muy sabroso, eso es muy agradable. En una de esas reuniones, una parejita tímidamente empieza a hablarle a este padre y le dice, padre, tenemos algo que decirle, pero no sabemos usted cómo lo tome. Como eran amigos, grandes amigos, pues el padre más bien les da confianza, no hablen, tranquilos, a ver, qué será, cuéntenme. Esta era una pareja de novios, y entonces le dicen al padre, es que padre, nosotros por varias razones, pues hemos decidido irnos a vivir juntos. Amigos del sacerdote católico viviendo juntos, se fueron o ella al apartamento de él, o él al apartamento de ella, o como fuera, a vivir juntos, por supuesto, con todo lo que implica esa convivencia. y queríamos que usted pues le diera como una bendición a ese apartamentico en el que estamos, pues nosotros si pensamos casarnos, pero no tan pronto, para serle franco, padre, ahí ves tú, esos son los límites de la simpatía, entonces el padre se da cuenta de que si entra por el camino de que se casen y que bueno que se casen y que hay que casarse, pues tal vez ya se acaban las pizzas, ustedes me entienden la expresión, se acaba ese ambiente de simpatía que a él le deleitaba tanto, por supuesto más que la pizza misma, entonces hay que tener cuidado con que nos esté guiando la simpatía, que es la compatibilidad, la compatibilidad es parecida a la simpatía, es cuando yo siento que me entiendo bien con otra persona, en todo grupo humano uno tiene su gente con la que uno se entiende bien y gente con la que uno no se entiende también, eso también existe, eso también existe, entonces ¿qué pasa? que uno quiere únicamente trabajar con la gente con la que uno es compatible, San Agustín al que ya mencioné antes enseñando a sus monjes sobre el peligro de guiar el apostolado con la sola compatibilidad les dice cuando ustedes tengan que salir del monasterio no vayan solos vayan de a dos y no escoja usted con quién ir que sea el superior el que escoja con quién va usted por qué quería San Agustín eso porque las barreras de la compatibilidad son más fuertes de lo que parecen a qué me refiero a que muy fácilmente uno empieza a marginar gente y lo peor del caso es que uno mismo no se da cuenta uno empieza a marginar gente si usted siempre quiere trabajar con la gente que es compatible que tiene como su mismo pensamiento como su manera de ser su sentido del humor o su misma edad o su misma clase social todo eso es compatibilidad si usted quiere quedarse solamente con las personas que están en su misma onda usted tal vez no se da cuenta pero usted empieza a desechar usted empieza a rechazar gente los que no son compatibles y esos con los que usted no se siente compatibles seguramente empiezan a sentirse rechazados y también lo desechan a usted usted los desecha a ellos ellos lo desechan a usted y entre ellos y usted surge que surge una muralla terrible ahí vienen las divisiones cuidado con la compatibilidad bueno pero yo entonces no puedo trabajar con la gente con la que soy compatible sí pero si esa es tu gran fuente de motivación tu apostolado va a ser muy muy regular otro tipo de fuente insuficiente es cuando uno está pensando únicamente en lo que llamamos colaboración que es un nombre demasiado bonito para lo que voy a decir porque la colaboración termina en que a veces uno usa a las personas ojo con eso en todo grupo uno tiene esa tentación ah para tal cosa yo hablo con fulano ese sabe de ese asunto tengo que organizarle la fiesta de quien sea mi hija que hago ah pues doña leonor estoy diciendo aquí nombres así al azar doña leonor es la que sabe de eso entonces uno empieza a trabajar en clave de compatibilidad cuál es el problema de la compatibilidad perdón de la colaboración o sea trabajar por una meta cuál es el problema de eso que en el fondo es como usar a las personas me dio mucho pesar cuando en un grupo decía una chica refiriéndose a otra es que ella lo usa uno cuando necesita hacer sus videos es todo dulzura pero terminó el video y poco a poco lo va sacando a uno es decir únicamente la mueve la colaboración hay que ir más allá luego está la filantropía la filantropía que es es un tipo de amor que es bonito pero es claramente insuficiente porque la filantropía depende de tu sensibilidad hacia tales o cuáles personas la filantropía escoge demasiado entonces hay personas que le tienen un gran cariño a los niños o a los enfermos o a los ancianitos o a los pobres pero es que el evangelio no es solamente para ellos date cuenta el daño que se comete cuando uno se centra solamente en la filantropía ya uno está poniendo un cauce demasiado estrecho para el amor y hay otro problema y es que la filantropía siempre yo diría sin excepción siempre está esperando un retorno entonces hay fuentes dañadas y fuentes insuficientes pero hay fuentes puras ¿cuáles son las fuentes puras del verdadero apostolado? pensar en el otro en el prójimo como imagen de Dios sea hombre o mujer pobre o rico enfermo o con buena salud lo que yo he de buscar en primer lugar es que es imagen de Dios una imagen de Dios que tal vez está deteriorada desteñida destrozada pero es una imagen de Dios cuando uno trabaja con ese criterio de voy a restaurar imagen de Dios en estas personas de inmediato la motivación es alta es la motivación mis hermanos la motivación que es plenamente compatible con la fuente primera y con el triple asombro otra motivación de la que nos habla San Carlos Borromeo el valor de la sangre de Cristo esa es una motivación santa San Carlos Borromeo que fue obispo y cardenal de la iglesia católica les recomendaba a sus sacerdotes cuando vayan a hacer su apostolado cuando vayan a tratar a la gente acuérdense primero este hombre esta mujer esta señorita este niño este matrimonio le costó sangre a Jesús mira de inmediato de inmediato la motivación sube la temperatura sube el fuego se ve claro hay que tener ese fuego de la experiencia del perdón y de ser criatura y de ser llamado a la santidad cuando tú tienes ese criterio cuando tú tienes ese fuego como tú sabes que ha sido pagado con precio de sangre tú miras a tu prójimo y lo ves infinitamente valioso otra fuente pura la experiencia intensa de la misericordia experimentar la misericordia divina y el deseo de que el otro experimente la misericordia que el otro conozca y se deleite en Dios entonces cuáles son las fuentes puras ver a mi prójimo como una imagen de Dios seguramente deteriorada pero imagen de Dios ver a mi prójimo como precio de la sangre del hijo de Dios es precio de la sangre de Cristo está untado de sangre de Cristo así lo debo tratar ver a mi prójimo como destinatario de una misericordia sin límites así lo debo tratar hablemos un poco de los apóstoles quienes eran los apóstoles según el libro que lleva el nombre de ellos hechos de los apóstoles los apóstoles dice el capítulo primero tenían que ser testigos de Cristo desde el bautismo hasta la cruz y hasta la resurrección un apóstol es un testigo del ministerio de la pasión de la muerte y de la resurrección de Cristo en sentido estricto solo son apóstoles los doce pero luego la misma Biblia nos enseña a llamar apóstol a Pablo que no fue de los doce y por eso esta palabra tiene también una cierta flexibilidad así pues que es un apóstol es ante todo un testigo testigo que ha presenciado testigo que ha conocido testigo que ha bebido de las fuentes de la salvación observa lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo primero en el comienzo dice así lo que habíamos oído lo que habíamos visto lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado eso venimos a comunicaros lo primera carta de Juan hay que leer los versículos uno al cuatro del capítulo primero el apóstol es un testigo por eso cuanto más intensa sea tu mirada en eso que decía San Juan lo que hemos oído lo que hemos visto lo que han tocado nuestras manos cuando sea cuanto sea más intensa la experiencia de la bondad divina entonces mejor puedes tú comunicarlo palabras semejantes nos da otro apóstol San Pedro que dice San Pedro San Pedro tiene algo absolutamente precioso refiriéndose al episodio de la transfiguración dice nosotros estábamos en la montaña búsquelo segunda carta de Pedro nosotros estábamos en la montaña nosotros oímos la voz mire la voz de un testigo es algo es algo muy fuerte muy fuerte porque tú los argumentos los puedes rebatir pero al testigo solamente lo podrías amordazar y a veces ni eso funciona se cuenta del primer mártir que tuvo nuestra orden dominicana yo soy dominico se cuenta del primer mártir un hombre llamado Pedro Pedro de Verona Verona es una región de Italia él murió mártir San Pedro de Verona y para matarlo le hicieron una emboscada y cayeron con un hacha sobre él esa hacha le golpeó brutalmente la cabeza y salió un torrente de sangre estando en el suelo con su propia sangre escribió creo en Dios Padre Todopoderoso solo alcanzó a escribir la primera palabra creo es muy difícil negar esa sangre es muy difícil negar el testimonio de uno que es verdadero testigo y eso es exactamente lo que encontramos en los apóstoles por eso dice San Pedro nosotros estábamos ahí nosotros oímos la voz y cuando eligen a San Matías lo cual aparece en el capítulo primero de hechos de los apóstoles se utiliza expresamente la palabra testigo queremos uno que pueda dar testimonio junto con nosotros de estas cosas ahora bien estos testigos han recibido una formación eso también lo podemos aprender de los apóstoles han sido formados por Cristo el apóstol no debe precipitarse debe primero dejarse formar por Cristo y ojo que voy a destacar esta parte formados por Cristo en comunidad en comunidad la comunidad es importantísima ¿por qué? porque la comunidad hace verdadera tu vocación hace verdadero tu apostolado ¿en qué sentido? en que si yo voy a contarle al mundo que el perdón es una cosa maravillosa pero luego yo en comunidad no soy capaz de perdonar esa disparidad esa fractura termina notándose y seguramente me vendrá una corrección fraterna que me hará mucho bien por eso es necesario comunidad en comunidad ¿qué más eran los apóstoles? los apóstoles habían llegado a su límite absoluto en la pasión del Señor donde prácticamente todos le negaron por eso hay un salmo que dice salmo que se aplica proféticamente a Jesucristo incluso mi amigo de quien yo me fiaba el que compartía mi pan es el primero en traicionarme y encontramos en el evangelio de Juan también estas palabras anuncio que hace Cristo todos me van a abandonar pero no estoy solo el Padre está conmigo entonces los apóstoles habían llegado a su límite absoluto este es un aspecto misterioso casi místico del apostolado ¿a qué me refiero? me refiero a que es necesario que el apóstol llegue hasta cierto punto a su límite pero esa pedagogía dejemos el adiós ¿qué queremos decir con esto de llegar al límite? creo que una persona que lo explicó muy bien fue Santa Teresa de Calcuta madre Teresa de Calcuta ella decía hay que amar hasta que duela si si el amor no te incomoda si el amor no te talla si el amor no te duele tal vez no es amor tal vez no es hay que llegar a un cierto límite y que diremos de San Pablo que soltó esta frase por favor la buscas refiriéndose a Cristo dice por él por él lo perdí todo eso es llegar al límite por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo mi señor por él lo perdí todo que impresionante entonces apóstoles gente que haga apostolado midiéndose midiéndose que no pierda nada que todas las gane que no desperdicie nada voy a dar un ejemplo mundano te imaginas a un político en campaña economizando sonrisas con el pretexto de yo no tengo por qué desperdiciar mis sonrisas para qué le sonrío a este yo creo que ese no va a votar a ese no le sonrío a este sí a este sí eso es lo que hace el político el político desperdicia entre comillas desperdicia desperdicia que sonrisas y abrazos y fotos por eso después es tan fácil encontrar fotos de un político con cualquier persona incluyendo criminales y narcotraficantes esos periodistas que dicen mire mire aquí está el político junto al narcotraficante ay caramba un político se toma fotos con quien sea con quien sea entonces si ellos entre comillas si ellos se desperdician así que crees que debemos hacer nosotros que crees que nos está enseñando también la parábola del sembrador no dice la parábola del sembrador que se arrojó y que mucho cayó en terreno que no iba a dar fruto el apóstol tiene que ser generoso hasta el límite pero sobre todo los apóstoles estaban dotados del espíritu santo por eso hemos empezado esta reflexión con una oración prolongada al espíritu santo que bueno eso que dice Pablo a los corintios yo sembré Apolo regó es Dios el que da el crecimiento el crecimiento es Dios el que da el crecimiento que bello eso Dios es el que hace crecer y también dice a los corintios todo es vuestro vosotros de Cristo y Cristo de Dios bueno llegamos a la última parte de nuestra reflexión vamos a hablar sobre nuestro apostolado entonces que características debe tener aquí señalamos siete que van a resultar relativamente obvias a partir de las explicaciones que se han ofrecido en esta charla primero el apostolado brota de dentro debes preguntarte tengo ganas no es que uno sea esclavo de las ganas pero si hay que preguntarlo tengo ganas porque si no las tienes todo será un poco falso mira esta frase para que por favor la busques también en la escritura todo eso te voy dejando como tarea la caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos todos murieron me centro sobre todo en la primera parte de esa frase la caridad de Cristo nos urge tú tú te sientes urgido por la caridad de Cristo es estar urgido por la caridad de Cristo en que se nota se nota en muchas cosas pero sobre todo según me enseñó un padre hace mucho tiempo se nota en la manera como tú organizas tu tiempo libre si tu tiempo libre es para ti para ti y para ti como cantaba por ahí un chistoso me importo yo y yo y yo y solamente yo si en tu descanso únicamente te interesa lo tuyo si tu tiempo de descanso es un tiempo en donde tú simplemente te sacias de ti y para ti ahí hay un gran interrogante no es que esté mal descansar claro que no pero pregúntate donde queda el amor la necesidad sabes de donde viene la palabra urgencia no urgencia viene de urgir y urgir es muy parecido acosar chuzor tú sientes dentro un aguijón que te chuzas que te lanza a proclamar que Jesús está vivo y es el señor lo sientes o no lo sientes segundo el apostolado busca en primer lugar la gloria de Dios y que es buscar la gloria de Dios que Dios sea conocido que Dios sea amado que Dios sea obedecido todo lo demás que tú hagas empezando por las obras de misericordia corporales está sujeto a esto está sujeto a la gloria de Dios a eso está sujeto que Dios sea más conocido más amado y mejor servido usted porque me comentaban hoy de una señora muy caritativa que en estos tiempos tan duros de pandemia regala sus posibilidades económicas se lo permiten bendito sea Jesús ella regala unas especies de sándwich o de emparedados regala unos 150 emparedados cada día para personas necesitadas y sin techo ese es un gasto grande 150 emparedados por día eso es mucho pero a qué quiero ir yo a que esta mujer es muy cristiana y católica y ella sabe que dar ese bocado es solo el comienzo lo más importante es que esas personas que así sacian su estómago queden con hambre de Dios tercero el apostolado debe estar libre de intereses mundanos ¿cuáles son los intereses mundanos? fíjate que ya los hemos explicado aquí en lo de las fuentes del prójimo las fuentes de amor al prójimo si tus fuentes están dañadas hay intereses mundanos dinero, fama, poder, afecto si tus fuentes son insuficientes y te guía únicamente la simpatía la compatibilidad la colaboración o la filantropía hermanito déjame ser sincero hay intereses mundanos hay que ir más allá de esto no es que esto esté mal me refiero a las insuficientes no es que esto esté mal pero hay que ir mucho más allá de eso cuatro tiene que estar libre de los condicionamientos de la carne que tiene que ver también con lo anterior sobre todo con lo que hemos dicho de poder y lo que hemos dicho de compatibilidad cuando a uno lo guía demasiado la compatibilidad eso se llama amor carnal recuerde que en la Biblia carnal no siempre significa sexual porque hay gente que cree que cuando uno dice que eso es muy carnal entonces el padre vive obsesionado con el sexo no estamos hablando de cómo uno fácilmente puede quedar condicionado por la compatibilidad y cómo es la historia de la compatibilidad pues ya la hemos explicado la historia de la compatibilidad es que yo solo quiero estar con la gente que es como yo que piensa como yo con la que yo me siento bien el apostolado tiene que ir más allá de eso el apostolado tiene que ser superior a las amenazas y las burlas del demonio el demonio siempre se va a burlar cuando Noé hacía el arca el demonio se burlaba que ridículo haciendo un barco en tierra firme haciendo un barco donde no hay ni una nube ¿qué le pasa hermano? ese era el demonio burlándose de Noé tenemos que superar las amenazas las burlas pero aquí falta una palabra muy importante las amenazas mire la palabra que estoy escribiendo seducciones y burlas del demonio el apostolado no se puede detener en eso que lo que estás haciendo es insuficiente el apostolado no se detiene por eso sexto vamos llegando al final mis hermanos el apostolado está sellado por la perseverancia y la abnegación busquen hechos de los apóstoles una frase de San Pablo que dice hay que pasar por mucho antes de entrar al reino de Dios y eso de pasar por mucho significa perseverancia y significa abnegación hay que pasar por mucho y dice Eclesiástico capítulo 2 si vas a servir al Señor prepárate para la prueba prepárate para la prueba se necesita abnegación hay que tener presente mis hermanos que mucho de lo que nosotros vamos a sembrar si dará fruto pero no lo veremos en esta tierra si dará fruto claro pero tú no lo verás no lo verás entonces hay que tener abnegación abnegación que significa negación de sí es decir capacidad de decir me esfuerzo y no lo veré el inmediatismo mata al verdadero apostolado y por último que no es lo menos importante el apostolado es en plena comunión con la iglesia ¿por qué? porque no estoy trabajando para mí sino para Dios entonces quiero que mi apostolado se note que es trabajo para el pueblo de Dios para el cuerpo de Cristo para el templo del Espíritu no estoy trabajando simplemente para mí mismo estoy trabajando para Dios para su gloria para su cuerpo estoy trabajando para que se extienda el saludable diluvio del amor divino es decir para que se extienda pentecostés eso es lo que quiero hacer allá es donde quiero llegar y allá llegaremos por la bondad por la misericordia de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén